Más información www.youtube.com Un poco de grasa, un poco de grasa para que le ponga la polera. No voy a llevar una mini impresión que tengo yo en mi clase. Vamos a sacarle propia la llave para que tú la tengas. Ya estoy ahí, tú nomás llegas y abres. Oye el carretel, tú ves que está chirriando. Que había que poner la grasa. Porque no se va a poner la polera. Una polera nueva. Aplausos Gracias por ver el video.